Ah, hace tiempo le rompieron el corazón Oye, la estudiosa pasa pa' cantar Baby, ya yo me interese, se nota cuando me ve Ahí donde nos llegamos, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, baby, de qué tú eres, baby Baby, de nosotros, ¿quién va a bailar si no nos dejemos ver? Yo soy de chavos de pulgar y cuando te lo pido, tú te lo pido Las copas de vino, las lujas de mari, tú estás bien sueltas, yo de un safari Tú me ves culo fenomenal, hoy yo me voy a levantar como animal Si no estás perdido, yo te voy a esperar, en mi kilo voy a acelerar Baby, si no me pongo, ni siquiera te lo pongo Y si yo te metí, no me levanten la mano Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan, tu amiga ya ya me enteras Si no estás cuando me ve, nadie donde nos llegas, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, baby, de qué tú eres, baby De nosotros, ¿quién va a bailar si no nos dejemos ver? Sí Cuando me te elegí, yo, sí Si fuera la luz, me tuve ese corteo Que cuando está por tu lado contigo, siempre me he levantado Tú no eres mi señora, pero cuando me siento a mí, lo que pienso fuera Mi puto en la natura en Pandora, como piscina, no siempre perfora Pandora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, fue esta cosa el doctora Pero, le gustan los títulos volviendo motora Yo estoy por aquí, lo metí cuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo 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 pongo A mi sin cojones, lo que digan, tú y yo ya me enteras Hace tiempo le rompieron el coro La tuyota fue tampoco de tu toro Pero le gustaron que se le murió de la motora El tipo de filo es el tipo de toro Y aquí está el pal, el pal El tipo de filo es el tipo de toro